¡Tubi Kids! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! Dedo rojo, dedo rojo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo azul, dedo azul, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo verde, dedo verde, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo blanco, dedo blanco, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo rosa, dedo rosa, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Cinco lobitos tiene la loba, cinco lobitos detrás de la escoba. ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! Amarillo, amarillo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo negro, dedo negro, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo naranja, dedo naranja, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo morado, dedo morado, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo marrón, dedo marrón, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Cinco lobitos tiene la loba Cinco lobitos detrás de la escoba Uno, dos, tres, cuatro, cinco Uno, dos, tres, cuatro, cinco Pulgarcito, pulgarcito, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Cenicienta, Cenicienta, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo hada, dedo hada, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo lobo, dedo lobo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Blancañeves, Blancañeves, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Cinco lobitos tiene la loba, cinco lobitos detrás de la escoba ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! Caperucita, Caperucita, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo bruja, dedo bruja, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Enanito, enanito, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo pinocho, dedo pinocho, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo ogro, dedo ogro, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Cinco lobitos tiene la loba, cinco lobitos detrás de la escoba ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Ovejita, ovejita, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Cinco lobitos tiene la loba, cinco lobitos detrás de la escoba ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! Dedo perro, dedo perro, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy, aquí estoy! ¿Cómo te va? Dedo gato, dedo gato, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Conejito, 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 ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo pato, dedo pato, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Ratoncito, ratoncito, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Cinco lobitos tiene la loba, cinco lobitos detrás de la escoba Uno, dos, tres, cuatro, cinco Uno, dos, tres, cuatro, cinco Dedo rojo, dedo rojo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo azul, dedo azul, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo verde, dedo verde, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo blanco, dedo blanco, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo rosa, dedo rosa, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Cinco lobitos tiene la loba Cinco lobitos detrás de la escoba Uno, dos, tres, cuatro, cinco Amarillo, amarillo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo negro, dedo negro, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo naranja, dedo naranja, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo morado, dedo morado, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo marrón, dedo marrón, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Cinco lobitos tiene la loba Cinco lobitos detrás de la escoba Uno, dos, tres, cuatro, cinco Uno, dos, tres, cuatro, cinco Pulgarcito, pulgarcito, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Cenicienta, Cenicienta, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo hada, dedo hada, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo lobo, dedo lobo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Blanca nieves, Blanca nieves, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Cinco lobitos tiene la loba, cinco lobitos detrás de la escoba Uno, dos, tres, cuatro, cinco Caperucita, Caperucita, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo bruja, Dedo bruja, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Enanito, enanito, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo pinocho, Dedo pinocho, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo ogro, Dedo ogro, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Cinco lobitos tiene la loba, cinco lobitos detrás de la escoba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Dedo pollo, dedo pollo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo cerdo, dedo cerdo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Caballito, caballito, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo vaca, dedo vaca, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Ovejita, ovejita, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Cinco lobitos tiene la loba, cinco lobitos detrás de la escoba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Dedo perro, dedo perro, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo gato, dedo gato, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Conejito, conejito, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo pato, dedo pato, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Gatoncito, ratoncito, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Cinco lobitos tiene la loba, cinco lobitos detrás de la escoba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Dedo rojo, dedo rojo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo azul, dedo azul, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo verde, dedo verde, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo blanco, dedo blanco, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo rosa, dedo rosa, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Cinco lobitos tiene la loba Cinco lobitos detrás de la escoba Uno, dos, tres, cuatro, cinco Amarillo, amarillo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo negro, dedo negro, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo naranja, dedo naranja, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo morado, dedo morado, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo marrón, dedo marrón, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Cinco lobitos tiene la loba Cinco lobitos detrás de la escoba ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! Pulgarcito, pulgarcito, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Cenicienta, cenicienta, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedoada, dedoada, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo lobo, dedo lobo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Blancañeves, Blancañeves, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Cinco lobitos tiene la loba, cinco lobitos detrás de la escoba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Dedo, 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 ded Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo ogro, dedo ogro, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Cinco lobitos tiene la loba, cinco lobitos detrás de la escoba. ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! Dedo pollo, dedo pollo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo cerdo, dedo cerdo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Caballito, caballito, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo vaca, dedo vaca, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Ovejita, ovejita, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Cinco lobitos tiene la loba, cinco lobitos detrás de la escoba. ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! Dedo perro, dedo perro, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo gato, dedo gato, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te... Conejito, conejito, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo pato, dedo pato, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Ratoncito, ratoncito, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Cinco lobitos tiene la loba, cinco lobitos detrás de la escoba. ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo rosa, dedo rosa, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Cinco lobitos tiene la loba, cinco lobitos detrás de la escoba. ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! Amarillo, amarillo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo negro, dedo negro, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo naranja, dedo naranja, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo morado, dedo morado, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo marrón, dedo marrón, dedo marrón, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Cinco lobitos tiene la loba, cinco lobitos detrás de la escoba. ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! Pulgarcito, pulgarcito, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Cenicienta, Cenicienta, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo hada, dedo hada, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo lobo, dedo lobo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Blanca nieves, Blanca nieves, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Cinco lobitos tiene la loba, Cinco lobitos detrás de la escoba. ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! Caperucita, Caperucita, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo bruja, dedo bruja, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Enanito, enanito, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo Pinocho, Dedo Pinocho, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo Ogro, Dedo Ogro, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Cinco lobitos tiene la loba Cinco lobitos detrás de la escoba Uno, dos, tres, cuatro, cinco Uno, dos, tres, cuatro, cinco Dedo Pinocho, Dedo Pinocho, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo Cerdo, Dedo Cerdo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Caballito, Caballito, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo Vaca, Dedo Vaca, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Ovejita, ovejita, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Cinco lobitos tiene la loba Cinco lobitos detrás de la escoba Uno, dos, tres, cuatro, cinco Dedo Perro, Dedo Perro, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo Gato, Dedo Gato, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te... Conejito, conejito, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo Pato, Dedo Pato, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Ratoncito, Ratoncito, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Cinco lobitos tiene la loba Cinco lobitos detrás de la escoba Uno, dos, tres, cuatro, cinco Uno, dos, tres, cuatro, cinco Dedo Rojo, Dedo Rojo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo Azul, Dedo Azul, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo Verde, Dedo Verde, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo Blanco, Dedo Blanco, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo Rosa, Dedo Rosa, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Cinco lobitos tiene la loba, cinco lobitos detrás de la escoba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Amarillo, amarillo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo negro, dedo negro, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo naranja, dedo naranja, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo morado, dedo morado, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo marrón, dedo marrón, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Cinco lobitos tiene la loba, cinco lobitos detrás de la escoba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Blancañeves, Blancañeves, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Cinco lobitos tiene la loba, cinco lobitos detrás de la escoba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. La perucita, la perucita, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Nedo bruja, dedo bruja, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Enanito, enanito, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo pinocho, dedo pinocho, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo ogro, dedo ogro, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Cinco lobitos tiene la loba, cinco lobitos detrás de la escoba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Dedo pollo, dedo pollo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo cerdo, dedo cerdo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Caballito, caballito, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo vaca, dedo vaca, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Ovejita, ovejita, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Cinco lobitos tiene la loba, cinco lobitos detrás de la escoba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Dedo perro, dedo perro, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo gato, dedo gato, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Conejito, conejito, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo pato, dedo pato, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Ratoncito, ratoncito, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Cinco lobitos tiene la loba, cinco lobitos detrás de la escoba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Dedo rojo, dedo rojo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo azul, dedo azul, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo verde, dedo verde, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo blanco, dedo blanco, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo rosa, dedo rosa, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Cinco lobitos tiene la loba Cinco lobitos detrás de la escoba Uno, dos, tres, cuatro, cinco Amarillo, amarillo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo negro, dedo negro, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo naranja, dedo naranja, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo morado, dedo morado, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo marrón, dedo marrón, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Cinco lobitos tiene la loba, cinco lobitos detrás de la escoba ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! Pulgarcito, pulgarcito, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Cenicienta, cenicienta, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedoada, dedoada, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo lobo, dedo lobo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Blancañeves, Blancañeves, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Cinco lobitos tiene la loba, cinco lobitos detrás de la escoba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Caperucita, Caperucita, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo Bruja, Dedo Bruja, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Enanito, enanito, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo Pinocho, Dedo Pinocho, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo ogro, dedo ogro, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Cinco lobitos tiene la loba Cinco lobitos detrás de la escoba Uno, dos, tres, cuatro, cinco Uno, dos, tres, cuatro, cinco Dedo pollo, dedo pollo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo cerdo, dedo cerdo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Caballito, caballito, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo vaca, dedo vaca, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Ovejita, ovejita, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Cinco lobitos tiene la loba Cinco lobitos detrás de la escoba Uno, dos, tres, cuatro, cinco Dedo perro, dedo perro, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo gato, dedo gato, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Conejito, conejito, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo pato, dedo pato, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Ratoncito, ratoncito, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Cinco lobitos tiene la loba Cinco lobitos detrás de la escoba Uno, dos, tres, cuatro, cinco Uno, dos, tres, cuatro, cinco Dedo rojo, dedo rojo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo azul, dedo azul, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo verde, dedo verde, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo blanco, dedo blanco, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo rosa, dedo rosa, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Cinco lobitos tiene la loba Cinco lobitos detrás de la escoba Uno, dos, tres, cuatro, cinco Amarillo, amarillo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo negro, dedo negro, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo naranja, dedo naranja, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo morado, dedo morado, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo marrón, dedo marrón, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Cinco lobitos tiene la loba Cinco lobitos detrás de la escoba Uno, dos, tres, cuatro, cinco Uno, dos, tres, cuatro, cinco Pulgarcito, pulgarcito, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Cenicienta, Cenicienta, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo lobo, dedo lobo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo lobo, dedo lobo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Blancañeves, Blancañeves, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Cinco lobitos tiene la loba, cinco lobitos detrás de la escoba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Caperucita, Caperucita, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo bruja, dedo bruja, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Enanito, enanito, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo pinocho, dedo pinocho, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo ogro, dedo ogro, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Cinco lobitos tiene la loba, cinco lobitos detrás de la escoba ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Ovejita, ovejita, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Cinco lobitos tiene la loba, cinco lobitos detrás de la escoba ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! Dedo perro, dedo perro, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy, aquí estoy! ¿Cómo te va? Dedo gato, dedo gato, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Conejito, 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 ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo pato, dedo pato, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Ratoncito, ratoncito, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Cinco lobitos tiene la loba, cinco lobitos detrás de la escoba Uno, dos, tres, cuatro, cinco Uno, dos, tres, cuatro, cinco Dedo rojo, dedo rojo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo azul, dedo azul, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo verde, dedo verde, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo blanco, dedo blanco, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo rosa, dedo rosa, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Cinco lobitos tiene la loba Cinco lobitos detrás de la escoba Uno, dos, tres, cuatro, cinco Amarillo, amarillo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo negro, dedo negro, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo naranja, dedo naranja, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo morado, dedo morado, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo marrón, dedo marrón, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Cinco lobitos tiene la loba, cinco lobitos detrás de la escoba, uno, dos, tres, cuatro, cinco Uno, dos, tres, cuatro, cinco Pulgarcito, pulgarcito, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Cenicienta, cenicienta, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo, hada, dedo, hada, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo lobo, dedo lobo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Blancañeves, Blancañeves, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Cinco lobitos tiene la loba, cinco lobitos detrás de la escoba, uno, dos, tres, cuatro, cinco Capelucita, capelucita, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo, bruja, dedo, bruja, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Enanito, enanito, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo, pinocho, dedo, pinocho, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo, ogro, dedo, ogro, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Cinco lobitos tiene la loba, cinco lobitos detrás de la escoba, uno, dos, tres, cuatro, cinco Uno, dos, tres, cuatro, cinco Dedo, pollo, dedo, pollo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo, cerdo, dedo, cerdo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Caballito, caballito, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo, vaca, dedo, vaca, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Ovejita, ovejita, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Cinco lobitos tiene la loba. Cinco lobitos detrás de la escoba. ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! Dedo perro, dedo perro, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo te va? Dedo gato, dedo gato, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Cómo te miau! Conejito, conejito, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Cómo te va? Dedo pato, dedo pato, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Cómo te va? Ratoncito, ratoncito, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Cinco lobitos tiene la loba, cinco lobitos detrás de la escoba Uno, dos, tres, cuatro, cinco Uno, dos, tres, cuatro, cinco Dedo rojo, dedo rojo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo azul, dedo azul, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo verde, dedo verde, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo blanco, dedo blanco, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo rosa, dedo rosa, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Cinco lobitos tiene la loba Cinco lobitos detrás de la escoba Uno, dos, tres, cuatro, cinco Amarillo, amarillo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo negro, dedo negro, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo naranja, dedo naranja, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo morado, dedo morado, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo marrón, dedo marrón, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Cinco lobitos tiene la loba, cinco lobitos detrás de la escoba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Pulgarcito, pulgarcito, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Cenicienta, cenicienta, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedoada, dedoada, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo lobo, dedo lobo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Blancañeves, Blancañeves, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Cinco lobitos tiene la loba, cinco lobitos detrás de la escoba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Caperucita, caperucita, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo bruja, dedo bruja, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Enanito, enanito, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo pinocho, dedo pinocho, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo ogro, dedo ogro, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Cinco lobitos tiene la loba, cinco lobitos detrás de la escoba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Dedo pollo, dedo pollo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo cerdo, dedo cerdo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Caballito, caballito, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo vaca, dedo vaca, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Ovejita, ovejita, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Cinco lobitos tiene la loba, Cinco lobitos detrás de la escoba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Dedo perro, dedo perro, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo gato, dedo gato, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Conejito, conejito, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo pato, dedo pato, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Ratoncito, 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 ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Cinco lobitos tiene la loba, Cinco lobitos detrás de la escoba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Dedo rojo, dedo rojo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo azul, dedo azul, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo verde, dedo verde, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo blanco, dedo blanco, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo rosa, dedo rosa, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Cinco lobitos tiene la loba, cinco lobitos detrás de la escoba Uno, dos, tres, cuatro, cinco Amarillo, amarillo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo negro, dedo negro, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo naranja, dedo naranja, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo morado, dedo morado, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo marrón, dedo marrón, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Cinco lobitos tiene la loba, cinco lobitos detrás de la escoba Uno, dos, tres, cuatro, cinco Uno, dos, tres, cuatro, cinco Pulgarcito, Pulgarcito, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Cenicienta, Cenicienta, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedoada, dedoada, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo lobo, dedo lobo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Blancañeves, Blancañeves, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Cinco lobitos tiene la loba, cinco lobitos detrás de la escoba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Caperucita, Caperucita, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo bruja, dedo bruja, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Enanito, enanito, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo pinocho, dedo pinocho, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo ogro, dedo ogro, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Cinco lobitos tiene la loba Cinco lobitos detrás de la escoba Uno, dos, tres, cuatro, cinco Uno, dos, tres, cuatro, cinco Dedo pollo, dedo pollo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo cerdo, dedo cerdo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Caballito, caballito, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo vaca, dedo vaca, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Ovejita, ovejita, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Cinco lobitos tiene la loba, cinco lobitos detrás de la escoba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Dedo perro, dedo perro, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo gato, dedo gato, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te miaú? Conejito, conejito, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo, pato, dedo, pato, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Ratoncito, ratoncito, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Cinco lobitos tiene la loba, cinco lobitos detrás de la escoba Uno, dos, tres, cuatro, cinco Uno, dos, tres, cuatro, cinco Dedo rojo, dedo rojo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo azul, dedo azul, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo verde, dedo verde, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo blanco, dedo blanco, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo rosa, dedo rosa, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Cinco lobitos tiene la loba, cinco lobitos detrás de la escoba Uno, dos, tres, cuatro, cinco Amarillo, amarillo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo negro, dedo negro, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo naranja, dedo naranja, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo morado, dedo morado, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo marrón, dedo marrón, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Cinco lobitos tiene la loba, cinco lobitos detrás de la escoba Uno, dos, tres, cuatro, cinco Uno, dos, tres, cuatro, cinco Pulgarcito, pulgarcito, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Cenicienta, Cenicienta, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedoada, dedoada, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo lobo, dedo lobo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Blancañeves, Blancañeves, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Cinco lobitos, tiene la loba, cinco lobitos detrás de la escoba, uno, dos, tres, cuatro, cinco Caperucita, Caperucita, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo Bruja, Dedo Bruja, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Enanito, Enanito, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo Pinocho, Dedo Pinocho, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo Ogro, Dedo Ogro, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Cinco lobitos tiene la loba Cinco lobitos detrás de la escoba Uno, dos, tres, cuatro, cinco Uno, dos, tres, cuatro, cinco Dedo Pinocho, Dedo Pinocho, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo Cerdo, Dedo Cerdo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Caballito, Caballito, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo Vaca, Dedo Vaca, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Ovejita, ovejita, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Cinco lobitos tiene la loba Cinco lobitos detrás de la escoba Uno, dos, tres, cuatro, cinco Dedo Perro, Dedo Perro, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo Gato, Dedo Gato, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te... Conejito, conejito, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dedo Pato, Dedo Pato, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Ratoncito, Ratoncito, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Cinco lobitos tiene la loba Cinco lobitos detrás de la escoba Uno, dos, tres, cuatro, cinco Suscríbete a nuestro canal de YouTube También nos puedes seguir en Instagram o en Facebook Escucha nuestras canciones en Spotify Y si quieres saber más de nosotros, visita nuestra web DubiKids.com DubiDubi, DubiKids